Bueno, por algo en los portales de internet, sobre todo en los deportivos, todo el mundo habla de la jugada de Messi, esa canchereada. En España es debate nacional. Eso sí, los del Real Madrid dicen que se fue a la porra y los catalanes le dan la razón a Messi, pero es debate nacional. Cristiano Ronaldo dijo, si yo llego a contar por qué hicieron eso. No, porque no se entiende Dios. Cristiano entiende que Messi está haciendo todo para que él no sea el goleador de la liga, sino Suárez. El tema es que la jugada era con Neymar, no con Suárez. Suárez se mete descolado. Si fuera eso, habla bien de Messi. Está clarísimo que Messi está jugando para que Suárez sea el goleador del campeonato. ¡Ay, qué género! Y que Suárez se ha luchado. Vos interpretás como a vos te parece. Hace un gol, Amargo. Perquiversar la cosa siempre para que tu ídolo... Yo sí, yo supongo. ...quede bien parado. Este informe muestra inequívocamente cómo fue una... Lo planearon con miradita, con miradita de ojo. Y bueno, premeditación de negociación para humillar al rival. Sí. Vamos a ver. Messi es arquero. Del H a la O. ¡Barrida! Messi ponía cara como de, lo hacemos, ¿no? Y Neymar, su cómplice de truco final, le abrazaba como dándole el beneplácito. Suárez se autoinvitaba a la fiesta deseando suerte al argentino. Lucho andaba tranquilo sabiendo que la ha pillado Leo, ¿eh? Cuando José Ramón de la Fuente, entrenador de porteros del Barça, comenzó a contarle algo que le hizo flipar a la vez que casi se atraganta. Los ojos de Lucho le notaban incredulidad y mientras a Messi se le ponía cara de truco. Bussi le decía algo como, pa' ti. Y Neymar con esa cara de pícaro como de, la vamos a liar. A Luis Enrique le entraba la risa. Controlaba si todo andaba preparado. Y terminaba firmando como asimilando lo que iba a suceder. Lo llamaremos el truco final. Messi controlaba que todo estuviera en su sitio. Sergio no pestañeaba como si se oliera algo. Y uno de los médicos del Barça decía, cuidado, ¿eh? Ya no había vuelta atrás. Messi cogió carrerilla cuando de repente Neymar salió escopetado. Pero el pase de Messi también fue atacado por Suárez, que fue el que marcó el gol. Hubo un momento de tensión ya que parecía que se chocaban los dos. Pero claro, esto tiene una explicación. Jordi Alba alucinaba con lo que habían hecho sus compañeros. Lucho flipaba a la vez que le daba la razón al entrenador de porteros. Después aseguró que un ciudadano tampoco sabía nada, como diciéndole, ¿tú lo sabías? Este sí, 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 este sí. Entre tanta risa había algunos que no sabían lo que había pasado. Como por ejemplo, Suárez y Su. Yo no sabía nada. Y Jordi Alba, pues todo va, hombre. Y Neymar de risas parecía decirle, que va a quitar el gol. Y Suárez seguía con Su. Yo no sabía nada. A algunos en caliente pareció no gustarles del todo la forma de tirar el penalti. Pero bueno, la cosa no fue mayores. Esto es fútbol y el fútbol es puro espectáculo. Escuchen, escuchen. Que hay cosas que en el fútbol están mal vistas porque presuponen una cargada al rival. Sobre todo cuando vos estás ganando, hay cosas que son innecesarias. A algunos en caliente pareció no gustarles del todo la forma de tirar el penalti. Lo que dice es fuerte. Messi cargó al rival y si después la llegaba a ligar se la tenía que bancar. Y sí. Algunos pensamos que fue una obligación para el rival que lo dejé hoy al mediodía fuertemente. Le falta un poquito de códigos. Nada de lo que hace Messi lo conforma. ¿Dónde estás, gordo, que te busco? Le estamos pidiendo que juegue a la final del Mundial de la Copa América como juega los partidos de Barcelona. Corta la bocha. Me propuse no prestarme más a la discusión con aquellos que le discuten algo a Messi. Es un gonca. 3 a 0 se afloja un poquitín. Ah, o sea, vos estás en contra de los 7 a 0. No vamos a traerlo. No vamos a poner de acuerdo. También vamos a decir que esta gente puede permitirse esto porque son de otro mundo, de otro planeta, ¿no? Son de otra galaxia. Este, yo le...